Zagarpa, región norte, aquí en el estado de Colima. Ok, el evento en el que estamos, ¿cuál es? El evento en el que estamos es un foro maicero con productores y productoras de aquí del estado de Colima. El objetivo principal, pues es desarrollar capacidades en los productores. Aquí el componente del proyecto de seguridad alimentaria para zonas rurales es un componente de la Zagarpa y que depende de un programa que se llama de apoyo a pequeños productores. Aquí en el estado este programa se maneja con recursos del gobierno federal, que en este caso es Zagarpa. Este, lo manejan, actúa de manera operativa el gobierno del estado, de quien hemos tenido mucho apoyo también, así tanto de Zagarpa como del gobierno del estado. Este, y metodológicamente nos apoya la FAO, que depende de la Organización de las Naciones Unidas. De alguna manera estos foros son muy importantes porque es una manera de ir acercando a los productores, conocer, este, por parte de sus necesidades también, este, su conocimiento de manera empírica, cómo cultivan ellos, ¿verdad?, aquí en el estado. Este, el día de hoy invitamos a compañeros ingenieros que fueron investigadores en el INIFAP. Este, también está con nosotros, este, el CIMIR, que es un, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Este, que traen ya un tema, pues, más avanzado, ya no nada más el cultivo, sino también que sean ya cultivos sustentables. Ahorita por las cuestiones, este, que ya se están presentando de los cambios climáticos, este, la acidificación de las tierras y todo eso, es importante que empecemos a retomar la cuestión de sustentabilidad, ¿verdad? Y estas personas, este, el día de hoy, este, pues, nos están ayudando a platicarnos de la cuestión agroecológica, ¿verdad? Ya no nada más, este, hacer uso de los productos químicos, sino también acordarnos de las cuestiones naturales que, que podemos hacer. Este, para que el productor, este, también reduzca costos, ¿verdad?, reduzca costos en sus, en su producción. Iniciamos con este foro principalmente con conocer, saber con un compañero el diagnóstico de maíz en el estado de Colima. Este, comentamos también, este, las variedades de maíz que, que existen a la, a la fecha, aquí, o que se manejan aquí en el estado. Este, y comentamos la cuestión agroecológica, incluso parte de los ejercicios, ahorita vamos a realizar unos ejercicios para que vean, este, lo positivo, pues, de cultivar agroecológicamente, ¿verdad?, respetando también el medio ambiente. Y, aparte, nos ahorramos, nos ahorramos recursos. Y finalizamos con la propuesta de, de un paquete tecnológico para el, para el cultivo. Este, ya el paquete tecnológico, pues, es, se refiere a, a qué necesita el productor para sacar su hectárea, no sé, de, de producción de maíz. O sea, cuánto va a ocupar, no sé, de fertilizantes, cuánto va a ocupar, este, de cuestiones químicas para control de plagas, cuánto le cuesta la semilla, o si él la, la guarda cada año. O sea, el paquete tecnológico es, el objetivo de estas reuniones es que los mismos productores, en conjunto con el conocimiento ya científico de los, de los compañeros de INIFAP y del CIMIL, este, vayamos, vayamos creando un paquete tecnológico que sea amigable con el medio ambiente y aparte que sea económico para el, para el productor, ¿verdad? Y, este, pues, ahorita actualmente contamos con todo el apoyo, este, del, del, del señor delegado de Zagarpa, este, por parte del, del señor gobernador del estado, también nos está apoyando el secretario de Desarrollo Rural, ¿verdad? Que, este, entonces tenemos todo el apoyo, este, todo el respaldo y, y pues, esta, comentarte que este es un inicio, es un inicio, este, donde vamos a ir desarrollando poco a poco hasta llegar, este, no nada más a la capacitación, este, aquí, pues, en un salón, ¿verdad? Sino, más bien, vamos a llegar a la capacitación de, ya en parcelas demostrativas. Ya de manera técnica, que es como la gente puede compartir experiencias y, sobre todo, algo muy importante, va a desarrollar sus capacidades. ¿Qué significa esto? Que, independientemente de que los programas, este, este, estén siendo apoyados por ciertos programas, de alguna manera el productor se enseña a, a trabajar, pues, a trabajar, este, solo y a mejorar, este, su, su forma de trabajo, ¿no? Y desarrolla capacidades que son para toda la vida, los estamos enseñando a, no, bueno, no tanto enseñando, sino más bien los estamos, estamos sumándonos con ellos para que desarrollen sus capacidades y las puedan aplicar en, en el campo de Colima y de México, ¿no?